Gracias, Pablo. Nos espera Dante Caputo. Vamos. Y aquí vamos. Caputo, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Muy bien. Ay, ay, ay. Bueno. Nos trañamos un poco. Nos trañamos. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en Estados Unidos? ¿En cargo en las Naciones Unidas, en OEA? Sí, dos cosas. Naciones Unidas en una época y después en Washington con OEA. ¿Cuántos años en total? Con OEA estuve seis años, algo así, seis, sí. Con Naciones Unidas dos o tres, me acuerdo. Mucho, mucho tiempo. No fueron juntos, ¿no? No, no, está. Tengo la tentación, disculpame, de preguntarle ¿Qué pasa cuando llega una carta que dicen, che, llegó carta del Vaticano? ¿Qué pasa? En la diplomacia, digo, esto es Secretaría de Cultos, es Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se procesa eso? Porque uno dice, el lío estuvo en la Nunciatura, parece que sí, pero ¿cómo el gobierno llega a caer en ese engaño? No, no creo que sea algo serio, grave lo que pasó, me parece, ¿no? Normalmente cuando hay una carta de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se produce un derrumbe. Ya se está arreglando. Ya se está arreglando. No, mire, cuando un jefe de Estado, es el caso del Papa, envía una carta, normalmente anticipa eso el embajador. El embajador llama al canciller y le dice, hay una carta del presidente, una carta del primer ministro, para su presidente me gustaría entregársela. No, no manda un motoquero a llevar la carta. Normalmente las cartas de los presidentes y de los cancilleres son traídas a la cancillería por el embajador. ¿En persona? Sí, sí, sí. Bueno, pero el nuncio no iba a cruzar a la... Bueno, pero llama. Pero llama. Llama, llama. El nuncio es un cardenal, ¿no? Sí, es un cardenal. No, es un obispo. Un obispo. Este... En el ritmo que tiene una presidencia, que normalmente es muy tenso, agitado, se puede escapar o una cosa así, ¿no? Sí. Puede pasar, sí. Puede pasar, por eso. Pero el procedimiento normal es un aviso, un aviso previo. Eh... ¿En qué queda, según su opinión, el acuerdo con Irán, ahora que la justicia en la instancia de Cámara declaró inconstitucional? El acuerdo con Irán sigue vigente. Eh... Solamente podría dejar de ser vigente si una de las partes lo denuncia. Eh... Denunciar quiere decir, en este caso, rompo el tratado. Correcto. No vale. En la jerga jurídica es la denuncia de un tratado. Un tratado se denuncia. Eh... Todo ese funcionamiento, eh... Está cuidadosamente, eh... detallado, en un documento que es la Convención sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 1969. Las causas para denunciar están especificadas. No es porque cualquier cosa, sino por un conjunto de razones, y no por ninguna otra. Eh... O sea, yo no puedo decir, no me gustó más este tratado o lo denuncio. No, no, no. Tengo que tener alguna... No puede, no puede. Aunque no me guste más, tengo que armarle alguna estructura argumental. No, tiene que responder a alguna de las cinco o seis razones que explica la Convención de Derecho de los Tratados. Si no tiene ninguna de esas, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Es incumplimiento de un tratado. Eh... Hay una que nos podría interesar, es la otra parte no está cumpliendo con lo previsto en el tratado. Correcto. Entonces, si yo tuviera que actuar, hoy por hoy, denunciaría el tratado. Eh... Porque hace, ¿cuánto? Casi un año y medio que seamos en esto. Febrero de... Y no ha habido nada, absolutamente nada. Después de irán nada. Tanto es así que el mismo gobierno argentino y la Presidenta han dicho que no hay respuesta positiva. Porque en un año y medio, un tratado que parecía ser muy urgente, usted recuerda cómo fue el trámite, era... Recordamos. Minuto a minuto. No pasa... Entonces, ahí tiene un buen argumento para denunciar. Ahora, ¿usted? Espere. Bien. En otro lado, en otro artículo, hay un punto que alguna gente que habla del tema debería leer. Es bueno cuando se habla de tratados leer el documento básico. En ese punto se dice, ninguna disposición del derecho interno de los estados firmantes de un tratado puede ser invocada para su no cumplimiento. ¿Está claro tú, Enrique? No le podemos echar la culpa a la justicia si nosotros no cumplimos. Ni nosotros ni ellos ni nadie. Si usted metió la pata, Julio, es un problema suyo. Aguante. No me puede decir que no va a cumplir el tratado porque la justicia de su país... No, no. Usted tiene que conseguirlo. ¿Se puede decir que esta idea de que la justicia le resulta funcional al gobierno porque le ayuda a salir de este tratado increíble, no funciona? No puede salir por eso. No puede salir por eso. No puede salir por eso. El único método que tiene... Ok. ...es denunciarlo. ...la Argentina para la ley del tratado es denunciarlo. Y denunciarlo por la vía de una cosa que es razonable, no cumplimiento por la otra parte. ¿Usted cree que hay alguna voluntad del gobierno de denunciarlo? No, el gobierno... No creo. ¿Se acuerda de las encuestas como es, no? Tanto están a favor de... Y hay un número... No sabe, no contesta. Este gobierno no sabe, no contesta. Ha descubierto el silencio como método de respuesta. Pasan cosas graves en muchos planos. Se muere la doctora Argibay. Una persona importantísima, importantísima en la Argentina. No hubo una palabra del gobierno. La presidenta no dijo nada. Silencio. Se muere uno de los grandes escritores de la Argentina de estos sábados. Silencio. Pasan cosas tan raras como que el tratado súper urgente que venía a resolver de una manera bastante sorprendente. Haciendo que el presunto culpable se autodenunciara y autoprocesara. Bueno. No pasa nada un año y medio. Y, si se le ocurre algo mejor, por favor, ofrezcan no. Es decir, yo no creo que este gobierno cambie absolutamente nada. Que dé ninguna señal que acepte que se ha equivocado con esto. Que ha sido un grave error. Y que, por lo tanto, esté en condiciones de operar los pasos para la denuncia del tratado. Ahora, dígame, aparte, probablemente en todo esto hay una responsabilidad primaria de la presidenta. Pero, eh... Puede haber, además, un mal asesoramiento en términos de relaciones exteriores de la Cancillería. Puede que esto usted, incluso esta semana lo denunció en una nota que escribió en Clarín. ¿Puede que ese despantelamiento que se insinúa se pretende en el cuerpo de la Cancillería incida en el funcionamiento de estas cosas? No, esto no es... Esto es una decisión política, el tratado. Y usted vio cómo pasaron las cosas. Había una fuerte voluntad política de que saliera y saliera lo antes posible. Esto vino por la vía política, no vino por la vía diplomática. Estoy casi convencido, sin datos, pero conociendo la cabeza de la gente que trabaja en Cancillería, la experiencia que tiene, nadie de carrera de Cancillería habría recomendado seguir adelante con una cosa de estas. Ahora, ¿la gente de carrera se la escucha en la Cancillería hoy? No parece, no parece. Esa es una de las preocupaciones básicas que creo que deberíamos tener todos. A ver, Julio, la Cancillería es el gran instrumento que tenemos para nuestra relación con el resto de las naciones del mundo. Si esa relación con el resto del mundo nos parece importante, yo creo que es esencial, esencial, hay que custodiar y cuidar el instrumento de trabajo. Nosotros empleamos medio siglo en lograr que la Cancillería se profesionalizara. Hoy, todos los funcionarios de la Cancillería son graduados universitarios. Han pasado por un concurso súper exigente que selecciona el 10% de los que se presentan. 10, 11, 12%. Y después de eso, tienen que pasar 18 meses de formación que son bravos, que son muy duros. El Instituto del Servicio Exterior. El Instituto del Servicio Exterior. Por lo tanto, tenemos un cuerpo profesional de élite. No que pertenece a la élite, como dicen algunos, sino de élite en sí mismo. No hay en todo el sistema burocrático argentino un cuerpo de funcionarios públicos de esa calidad. Recuerda que cuando Cavallo pasa de Cancillería a Economía, se lleva 40. Porque descubre que ahí hay una cantidad. Estados parecería, por toda la información que llega, a punto de hacer un desastre ahí. ¿Cómo se hace ese desastre? Reforma de la Ley del Servicio Exterior. Y embajadores políticos, que ahora pueden ser 25, todos los que querramos. Eso es una barbaridad. Mire, yo creo que embajadores políticos no hacen falta más que tres o cuatro. ¿Para dónde? ¿Para qué países? Un número uno, Brasil. Número dos, Chile. Londres. Hay que saber un montón. Un montón para ir a Londres. Y los embajadores políticos generalmente no saben un montón. ¿Washington? Washington, sí. Habla inglés muy bien. Ahí ya la mitad se nos cayó. Si sabe cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos, a donde tiene que hacer lobby, cabildeos. La palabra española. Permanentemente. Tiene que saber quién es un senador. Tiene que tener la capacidad para hacerse amigo de los ayudantes, de los consejeros, de los senadores y los representantes de Estados Unidos. Tiene que saber cómo trabajar, y esto va a parecer horrible, en las recepciones, que es el momento donde se discute de política en Washington. Washington es un hervidero, es una cosa terrible, es impresionante. Hay que ser un muy buen profesional para estar en Washington. Y tiene que ser de confianza íntima del presidente o la presidenta. Si usted consigue un político que esté en esas condiciones, dudo que lo consiga. Yo creo que nosotros metimos la pata, por ejemplo. ¿Nosotros quién? Nosotros, en el gobierno de Raúl Alfonsín, nombramos muchos embajadores políticos. Varios de ellos. ¿Cuántos tenía? Yo ya no me acuerdo. Veinte, veintiuno. No me acuerdo exactamente. Pero por ahí. Estábamos dentro de, pero como que agotábamos la cuota. No. Dicho de una manera más cruel, es una forma de clientelismo político, al interior del sistema político. Premio Consuelo. Yo, la mayoría de las veces, lo vi como Premio Consuelo. Y no como, este es un tipo de súper confianza, es un hombre realmente un negociador de primera línea, lo mando a un lugar para que me tenga muy bien informado, que el Estado se mueva según la línea que yo le planteo, y, sobre todo, maneje este tema que es de primera línea para el gobierno. Es clientel. Ahora, aparentemente, lo que se quiere hacer es ir por el botín de la Cancillería. Es fantástico. Entonces, la modificación de la Ley de Servicio Exterior es abrir las puertas de par en par para que todos los embajadores puedan ser políticos. Entonces, ahí está. Todos. Podría ser. Están planteando... Bueno, esto se supone... Se supone que esto va a durar un año y pico hasta que... Se supone que otro gobierno buscaría... Bueno... Esto es hipótesis. ¿Buscaría reprofesionalizar las embajadas? ¿O no? Mire, Julio. Yo creo que, si se produce esto, si hay una modificación de la del Servicio Exterior y se pone en peligro la continuidad de un cuerpo tan especial que duró, insisto, 50 años en formarse, en armarse, como está hoy... Bueno... ¿Qué lo va por ahí a ver? Y el próximo gobierno borra todo eso. Ni el polvo del documento de la ley debe quedar en Argentina. Hay que destruir el instrumento que quiere destruir la Cancillería Argentina. Es indispensable. No puede haber un servicio exterior supeditado a las necesidades de favoritismo, amiguismo o clientelismo del sistema político. Eso es una pregunta elemental. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer un embajador político que sí puede hacer un embajador de carrera? Sacando algunos casos muy evidentes, muy álgidos. Mire... ¿En la diaria las embajadas menos relevantes? No, en las embajadas menos relevantes nada. ¿Menos notores? No, nada, Julio. No, al contrario. Usted dice, embajar político entre esos cuatro, pero... No, no. Por ejemplo, en el caso brasileño, hay que recuperar la confianza de Brasil, hay que recuperar el espíritu esencialmente político que tenía la unidad con Brasil. Menem cierra la ventanilla política y la deja solamente en el ámbito comercial. Éramos amigos políticos de los Estados Unidos, aliados extra-OTAN, categoría un poco particular. Yo me acuerdo muy bien de un canciller brasileño en esa época... En los noventa. Sí, sí. Que me dijo Dante... Bueno, como era amigo de antes él, ¿no? Dante, este... No. Somos amigos políticos y económicos. Pero amigos para el comercio, según venga el comercio, les convenga a ustedes o no, y la relación política la mantiene con Estados Unidos, a nosotros nos parece una barbaridad. No compramos eso. Esa relación política hay que rehacerla. Para rehacer una relación política hace falta un político. Hace falta un político. Ahí tiene... Chile es un país importantísimo para nosotros. Independientemente de que Chile está más volcado fuera de la región, todo que usted quiera. Pero la relación con Chile es esencialmente una relación de naturaleza política. También con Uruguay. Mire el nivel de la relación política de casi enemistad. Más allá de que se digan de vez en cuando ambos presidentes cosas... Con Uruguay, dice usted. Con Uruguay impensable. Con Uruguay solo, ¿no? ¿Eh? Con todos. ¿Cuántos jefes de Estado vinieron de visita argentina a Van der Coy? ¿Cuántos jefes? Bueno, aparte de las reuniones... Bachelet... Aparte de las reuniones Mercosur o Unasur... Visitas de Estado. Visitas de Estado, de presidentes que vinieron... ¿A cuántos países fue el canciller argentino a visitar a su par por invitación del otro país? Y esos son señales, indicadores de la importancia que los otros le dan a usted, ya sea viniendo o invitándolo. No es un dato frívolo. Gracias. Gracias. Nosotros venimos en un minutito nada más. En un rato vamos a estar conversando con Tamara Seifer que ha estudiado en profundidad el tema pobreza en los 90, en el 2000, en la década. ¿Qué es pobreza hoy? ¿Qué era pobreza antes? ¿Y cómo están los números? Ya venimos.